Un diagnóstico de cáncer también puede afectar a amigos y familiares. Para ellos tiene un efecto significativo ya que luego de conocer la grave noticia, cada uno de ellos se ve afectado emocionalmente, cognitivamente y en su conducta diaria, así como la percepción del sentido de la vida. Las reacciones más expresadas suelen incluir dolor, la pena, la ira, el enfado y la angustia. En el círculo familiar, la detección del cáncer de mamá provoca cambios en los roles de los miembros. Todos en la familia tienen que asumir nuevas responsabilidades y funciones. Es posible que un niño tenga que hacer los quehaceres del hogar o que el esposo tenga que ayudar a hacer las compras o compartir el automóvil. A algunas personas les puede resultar difícil adaptarse a estos cambios, pero es una forma de ayudar y apoyar a la persona que padece esta enfermedad. ¡Gracias!